Ecuador cosechó medallas en el campeonato mundial de patinaje en Italia. En la modalidad velocidad, Gabriela Vargas obtuvo dos preseas de bronce. La ecuatoriana fue tercera en las categorías, mil metros sprint y diez mil metros eliminación. La ecuatoriana mostró gran nivel en ambas carreras donde tuvo que medirse ante las colombianas que llegaban como favoritas. Vargas suma más medallas a su palmarés que incluye oro en los Juegos Mundiales. Y para que no se pierdan ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, escané ya con su teléfono celular el código QR que aparece en pantalla. Y sigan todos los pasos que los llevará a los encuentros de las eliminatorias sudamericanas.